¡Eh, eh, 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 eh! Eh, jejeje! ¡58,TV! Tú le verás con la papaya No me digáis nada, no os entendería ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar todo el mundo como dice... ¡Ecuador! ¡Ave María! Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón, va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón, va mi longa, mi longa Vamos a poderle saber como dice Suave Recube a perrona Mi guambrán, el San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón, va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón, va mi longa, mi longa Y este es un saludo, desde México hasta Ecuador Oye Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Estoy escuchando el anaco por aquí, por aquí Oye, ¿cómo dice? El anaco por aquí, por allá Este ritmo soy yo Grupo Ritmo de cumbia Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Estoy escuchando el anaco por aquí, por allá Estoy escuchando el anaco por aquí, por allá Como dice Ritmo de cumbia Vamos a bailar como dice Vamos a bailar, se llama El baile de San Juan Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Estoy escuchando el anaco por aquí, por allá Estoy escuchando el anaco por aquí, por allá Para todos los poblanos En la Unión Americana Vamos a bailar como dice Hey, 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 hey Sonido Subjetivo Sí, señor Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Estoy escuchando el anaco por aquí, por allá Estoy escuchando el anaco por aquí, por allá Para todos los poblanos En la Unión Americana Ahí te parece al fin Y sus pasitos macabros Baila, baila, loquita Hasta el cerro de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Estoy escuchando el anaco por aquí, por allá Estoy escuchando el anaco por aquí, por allá Ahí te parece bueno Y abajo Para todos los poblanos En la Unión Americana Toda mi gente Ese kimono Como dicen Se ve la cumbia Se ve la cumbia Bueno pues seguimos adelante señores Vamos a seguir adelante más Goyeros Bueno pues cinco Cinco aniversario El pequeño Christopher Cinco aniversario El pequeño Christopher Estamos listos para Para su vals Del pequeño Christopher Y su corte de honor Y su corte de honor Y su corte de favor ¡Gracias! ¡Vengan los aplausos, señores! ¡Fuertes los aplausos! Aquí iniciamos, señores, con el malz del pequeño Christopher y su corte de honor.